Hola chicos, hoy vamos a hacer una alcayata, así que vamos a empezar creando un cilindro. Agregamos malla, malla buscamos por aquí cilindro, aquí cilindro y le damos. Seleccionamos el cubo que no nos hace falta, aquí ahora mismo, le damos a la tecla suprimir y nos quedamos con el cilindro. Le damos a escalar, selecciono aquí en escalar y desde el botoncito este azul pues lo agrandamos, una cosa así. Y luego lo bajamos desde el círculo este azul, lo reducimos hacia adentro hasta que quede más o menos así. Ahora nos vamos a mover y nos desplazamos aquí arriba. Una vez hecho esto y con el cilindro alargado y seleccionado, nos vamos a venir aquí a modo edición. De modo edición tenemos aquí en la tecla numérica del teclado, el teclado numérico, pues tenemos varios números, el 1, el 7, el 3, el 9, en fin. Bien, elegiremos en este caso la tecla número 1, fijaros esta línea roja que es la línea de tierra y fijaros a lo que me estoy refiriendo, a que está por encima del suelo. Cuando lo veáis así, pues ya sabéis que está elevado por encima del suelo esta distancia. Bueno, para hacerle la puntita a lo que es la alcayata, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a acercar aquí bastante con la rueda del ratón y vamos a girarnos un poquito a una cosa así. Y ya teniendo esta vista, nos fijamos que estamos aquí en vértices, ¿verdad? Nos salimos fuera y solamente vamos a seleccionar los vértices estos que hay aquí, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hecho esto, le vamos a dar a la letra E de extruir y fijaros, puedo ya desplazarme en este mismo eje, una cosa así. Una vez que llegue a esta distancia, le doy al clic del ratón y no hago otra cosa más que darle a la tecla S de escalar. Una vez que le dé a la tecla S, veréis estos puntitos negros que están conectados con la pieza, de manera que podremos hacer o más ancho o más estrecho. Bueno, en este caso, como queremos hacer es la puntita a la alcayata, ya le damos al clic y ya tendríamos la puntita de lo que es la alcayata. Bien. Ahora fijaros, vamos a irnos aquí a caras y vamos a seleccionar una de estas caras y con una de estas caras seleccionadas vamos a crear otra línea de vértices que no va a venir muy bien. Así que le vamos a dar a control R y veis este anillito que ha salido, bueno, pues si le doy a la rueda del ratón saldrá más o menos. En mi caso, en este caso, no queremos tanta, vamos a querer crear una nada más. Así que le doy al clic una sola vez y todavía no ha terminado la operación. Ahora puedo llevarme hacia arriba o hacia abajo este grupo de aristas. Y lo que voy a hacer es traérmelo aquí, ¿veis? A esta distancia, aproximadamente. Bien, una vez hecho esto, ya vamos a continuar. Me vengo otra vez al modo vértice desde aquí y me interesa seleccionar este grupo de aquí de vértices para continuar con la extrusión. Selecciono este grupo de vértices. El resto no está seleccionado, solamente ese grupo de vértices. Y con la tecla 1 vamos a empezar. Le damos a la tecla 1 para ir viendo el proceso. Le vamos a dar la letra E de extruir. ¿Veis cómo podemos aumentar esto? Lo dejamos a esta altura. Le damos al clic botón izquierdo del ratón. Y una vez hecho esto, ya me puedo mover libremente desde aquí. Y me voy a ir a la opción de rotar. Voy a ir a rotar y desde el aro blanco que hay aquí, hago clic sobre él y lo giro. ¿Veis? Una cosa así. No lo exageramos mucho, le damos a la letra E, continuamos otro tanto así, le damos al clic. Ahora estoy en el modo de rotar, me voy a la opción blanca y lo giro hacia abajo otro poquito más. Y así sucesivamente le damos a la letra E, extruyo, clic. Otra vez clic aquí para rotar. Extruimos, ampliamos, clic y rotamos hasta dejarlo en esta posición. Ya lo tenemos. Si le damos a la letra E, lo hemos girado 90 grados. Pues ya tenemos nuestra alcayata. Pues vamos a hacerla una cosa así de grande, ¿no? ¿Se me ocurre? A ver, pues sí. Pues ya hemos hecho una alcayata. No hemos tardado apenas nada. Ahora nos vamos ya al modo objeto y vamos a suavizar estas aristas que tenemos aquí, estas caras. Vamos a suavizarlas. Botón de la derecha, sombreado suave. ¿Vale? Pues ya tenemos una alcayata. Vamos a darle ahora textura para que quede brillante y quede muy bonito. Bueno, pues venimos aquí, a esta opción. Llamo en ella y aparentemente no ha pasado nada, pero sí nos va a permitir ver los colores. Me vengo ahora a esta parte de aquí y desde aquí le damos a nuevo. Cuando hayamos pulsado nuevo saldrán estas opciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues mira, voy a seguir girando para abajo con la rueda del ratón y dice color base. El color base, si queréis hacerlo en color dorado, lo hacéis en dorado. Si lo queréis hacer en color plateado, lo hacemos en color plateado y vamos a verlo de las dos maneras. La primera, plateado, ¿no? No tocamos el color blanco, nos vamos al metálico y con la tecla del botón izquierdo del ratón nos desplazamos hasta llegar casi al 1. y con la rueda del ratón nos seguimos desplazando y por un lado estaba el metálico, ¿verdad? A ver si podemos seguir hasta más abajo. El metálico está aquí y hay otro apartado que dice rugosidad. Me vengo a rugosidad y le quito la rugosidad. Y fijaros ya el resultado. Ya tenemos una alcayata que tiene bastante realismo. Ahora decimos, bueno, pues si en lugar de quererla de color plateado la quisiésemos de color dorado, pues nos venimos aquí al color base y seleccionamos. Desde aquí, desde este puntito de la paleta de colores, nos venimos al amarillo. Ya tenéis una puntilla, una alcayata de color dorado. ¿Que la queréis menos? ¿La queréis de cobre? Ahí la tenéis, de cobre, de oro, dorado y plateado. ¿Veis? Tenemos una anodizada. Si la queremos anodizada, pues aquí la tenéis, de tipo anodizado. Bien, pues en este caso, ya tendríamos hecho nuestra alcayata. Ahora, si queréis, podemos hacer otra pieza. En lugar de una alcayata, para que veáis que no es difícil, vamos a desplazar la alcayata esta aquí y vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer ahora un cáncamo. ¿Cómo hacemos un cáncamo? Pues de la misma manera. Vamos a agregar, en este caso, una malla y vamos a crear una rosca. ¿Veis? La rosca aquí. Bueno, pues la giramos, la rotamos sobre el eje Y. Para asegurarnos que son 90 grados, me vengo aquí, a esta opción. Y aquí, en vez de ver que por defecto ponía 98, vamos a ponerle 90, escribimos 90, le damos al clic, al intro. Y ahora, nos vamos a ir a mover aquí, hasta aquí arriba. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, vamos a hacerle un cilindro que haga las veces de puntilla. Pues, nos venimos a agregar, malla, malla, cilindro, lo tenemos aquí, lo agrandamos, con la opción escalar. Lo hacemos un poquito más grande, lo reducimos, lo hacemos un poquito más grande, lo ampliamos un poquito más, una cosa así. Bueno, y vamos a reducirlo un poquito más para luego, y yo creo que así queda bastante bien. Lo subimos un pelín más y ya tenemos la parte de lo que sería la puntilla del cáncamo. Vamos ahora a centrarnos aquí, y vamos a hacerle lo que es la punta final del cáncamo. Nos venimos a modo edición, con este cilindro seleccionado. Me vengan a modo edición, me acerco, ¿veis? Y seleccionamos este grupo de vértices. ¿Veis que estamos aquí en vértices? Pues seleccionamos este grupo de vértices. Este, ya lo hemos seleccionado, lo otro no está seleccionado, solamente esta parte de aquí. Y le vamos a dar a la letra E, de extruir. Venimos aquí, si os ocurriese esto, que estáis viendo aquí. Si le dais a la letra Z, aunque esté así, le damos a la letra Z y se vuelve otra vez a poner recto. Le damos una B al clic, y ahora nos vamos a ir a la letra S de escalar. ¿Veis? Al darle a la letra S, podemos ampliar o reducir. Venimos para acá, y ya tendríamos la parte de la puntita del cáncamo. Ahora, sería interesante crearle aquí una rosca, que es como llevan los cáncamos, llevan un roscado aquí. Y diréis, bueno, ¿y esto cómo se hace? Nada, es muy sencillo. Nos venimos aquí a modo objeto, y vamos a crear, nos salimos, y vamos a crear un plano. Ahora, agregamos un plano. Agregamos el plano, lo tenemos aquí, lo giramos 90 grados, lo ponimos aquí, sobre el eje X o Y, le damos 90 grados. Ahí, en el Y, 90 grados. Y ahora, nos interesa coger este plan e irnos a modo edición. Una vez que estamos en modo edición, le damos a la tecla número 1 no, a la 7 no, en este caso a la tecla número 3. Y me voy a desplazar con este plano, aquí, justo en el filito del, lo que es, el costado de este cilindro. Ahora, lo voy a escalar, lo hacemos más pequeñito, pues más o menos, con la distancia esta que sea, es lo que es el filete del roscado. Y ahora, nos vamos a estrechar, como para que sea, una cosa así, la puntita o el filo del roscado. Ahora, si nos venimos aquí a vértice, y señalamos este vértice, le damos, ya lo hemos seleccionado este vértice, le damos, perdón, esta arista, le damos la letra S, y en vez de hacerlo más grande, vamos a hacerlo más pequeño, ahí con cuidadito, a ver, cuidadito, ahí, ¿vale? Una vez que lo tenemos aquí, le hacemos clic, y ya tendríamos el filo del filete, lo que es el perfil del filete que queremos hacer. Bueno, vamos a seleccionarlo todo esto, y nos lo vamos a traer aquí, al costadillo este, ¿vale? Una cosa así. Esto quizás sea muy grande, pues lo podemos reducir a escala, lo escalamos, y ya desde aquí podemos hacerlo más pequeño, una cosa así. Vale, pues ya lo tenemos, lo desplazamos, aquí, ahí va. Bueno, pues ya lo que queda, es venirnos al modo objeto de edición, modo objeto, seleccionamos este y este, vamos, nos van a hacer falta los dos, porque el giro este queremos hacerlo en torno a este cilindro, ¿vale? Pues hay una manera de hacerlo. Seleccionamos lo que es el filete del roscado, nos venimos a este modificador, que estáis aquí, ¿veis? Vamos a agregarle un modificador, y ese modificador, si lo encontramos, se encuentra aquí. ¿Veis que pone enroscar? Pues vamos a hacerle un enroscado. Este enroscado, como veréis, no está correcto. Este enroscado lo querríamos con respecto al eje Y, ¿no estáis viendo? Muy bien, ya lo tenemos aquí posicionado, que quedaría muy faceteado, puesto que tienen aquí, estas caras muy pronunciadas, para eliminarlas, podemos aumentar el número de intervalos. ¿Veis que pone aquí intervalos? Pues si le damos a intervalos, aumentaremos el número de caras que tiene este perfil. Una vez hecho esto, fijaros, que es fácil. Nos vamos a venir a enroscar cuántos metros, vamos a aumentarle poquito a poco esto, ¿veis? Y ya lo tenemos, ¿veis? Ya tenemos aquí, me voy a alejar un poquito, a ver si me deja, ahí. Y ahora ya lo que queda es decirle cuántas interacciones queremos, hasta llegar a la punta de arriba. Nos venimos aquí, dos, tres, hasta aquí, una cosita así. Yo creo que así quedaría bien. ¿Qué os parece? ¿Eh? Apenas hemos tardado nada, es un ejercicio básico, se podría hacer mucho mejor, ya con más tranquilidad, pero ahora cuando le demos la textura vais a ver lo sorprendente del resultado. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar aquí, botón de la derecha, sombreado suave, aquí clic, botón de la derecha, sombreado suave, y el roscado, botón de la derecha, sombreado suave. ¿Qué queda? Vamos a traernos para acá la alcayata, la movemos, nos la traemos aquí para ver las dos juntas, una cosa así, y ya lo que queda es coger el cáncamo y decirle qué color queremos. Como ya teníamos asignado el color metálico, le volvemos a asignar, pinchando aquí, en esta flechita. Ahora, seleccionamos, pinchamos aquí, y ya le volvemos a dar el material que hicimos antes con la alcayata. Aquí, pinchamos aquí, y aquí tenéis vuestro cáncamo y vuestra alcayata. ¿Habéis visto qué fácil? No es nada difícil. Desde aquí, el eje del objeto ya lo hemos hecho, los intervalos, los procesos. Fijaros qué sencillo, qué sencillo, qué fácil, y hemos aprendido a hacer una alcayata y un cáncamo. Esto, por supuesto, puede quedar mucho mejor, pero como base para aprender, para empezar a adentrarse en Blender, yo creo que está bastante bien. Bueno, pues chicos, espero que hayáis disfrutado y seguimos avanzando. Mucho ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!